Médicos especialistas de Nicaragua y Costa Rica realizaron un webinar con el fin de brindar información sobre la pandemia del COVID-19 que ha dejado varios muertos. No hay un país en el continente americano que no esté afectado por el coronavirus y la cercanía nuestra, todos los países lo tienen. Esta ya se ha confirmado por el gobierno dos casos, de cero a un caso significa que hay epidemia. Ya estamos en epidemia. No podemos prevenir la epidemia. Lo que sí podemos hacer es tratar de que haya menos gente enferma y menos muertes. El segundo concepto que tenemos que manejar es que nosotros, en nuestras manos, está la solución. Nosotros podemos, o sea, cada ciudadano tiene la posibilidad de evitar el contagio, de no adquirir la infección, porque conocemos las dos vías de transmisión. Una de ellas es la vía respiratoria. Entonces, si estoy yo a menos de un metro de distancia o a menos de un brazo y medio de distancia, vos vas a respirar los virus que están saliendo de mis pulmones, porque yo meto aire y saco aire. Ese es el que te puede afectar. No es el virus que puede andar por ahí, ¿verdad? Sino que es el que respirar de una persona a otra. Por lo tanto, si ya sabes que esa es la vía de transmisión, ¿cuál es la vía de prevención? Mantenerse a distancia de la persona. En segundo lugar, la vía de transmisión importante también es por contacto. O sea, nosotros al hablar estamos escupiendo. Escupimos por todos lados. Ya el doctor Juan presentó una imagen donde se miraba toda la saliva que tiramos. Y si no me quieren creer, pongan un trapito, pónganse a hablar un rato y después toquenlo y van a ver qué va a quedar. Por lo tanto, si ya sabemos nosotros que está la gotita de esta en cualquier lugar, debemos meternos en la cabeza que todos los lugares están contaminados con el virus. ¿Dónde está, dónde se ha esparcido esta pandemia y cuánta gente está infectada a nivel mundial? Esto fue de solo hace un par de días, 372 mil en ese momento. Y el día de hoy tenemos 550 mil personas enfermas. El virus realmente se está esparciendo increíblemente rápido y tenemos que tomar acción para poder detener los impactos que esta gran velocidad de infección pueda tener a nivel mundial. Esta es una de las características más importantes que presentan los pacientes. Estas son algunas series que comenzaron a ser publicadas ahí a finales de enero y lo que podemos observar es que la fiebre, como ya mencionábamos, era un dato predominante de casi un 100%. La tos seca en más del 75%. Otras manifestaciones con la producción de espituración, dolor de cabeza, sangrado, diarrea. Pueden presentarse estas manifestaciones en menos de un 5% y ya señalábamos que la dificultad para respirar se presentaba aproximadamente en un 55%. El webinar fue promovida por el COSEP AMCHAN, entre otras cámaras. Noticias 12, Darlene Tellez.